Hey yo, Rap Rebel Me voy a contarte con mi rico sabor De todos los productos de ramo en la región Alchiras, tostacos, galsitos, choco, ramo Como me deleito que rico es ramo Una tradición con mucho sabor Rafael Molano, Ramos y señor Crispetas Brownie, maicito, pon que ramo Ramo, equilibrio, galletas, pon que gala Y con colaciones ramo me divierte Ramo, recetas con corazón Espera, ¿y el coro? Que rico galsito, choco, ramo y pon que gala Que rico dos tacos, nachos y maicitos Que rico achira, brownie sin Crispetas Que rico plátano sin ramo, equilibrio Que rico galsito, choco, ramo y pon que gala Que rico dos tacos, nachos y maicitos Que rico achira, brownie sin Crispetas Que rico plátano sin ramo, equilibrio Como me deleita que rico es ramo Una tradición y mucha diversión Como me deleita que rico es ramo Después de un pedaleo me recupera su sabor Abro, que muerto, que rico choco ramo Puro y saboreo, pero que rica sensación Subo y pedaleo que rico es ramo Si algo me deleita con su rico sabor Ahora todos vamos a bailar Ra, 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 ramo, ramo Ra, 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 ramo, ramo Ra, 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 ramo, ramo Recetas con corazón 보면, señores, como me deleita con su вкус Gracias por ver el video.